¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Muli y vamos a divertirnos un rato en el Supersenso. Sí, hoy un nuevo juego de móvil que me parece una especie de copia de Clash Royale mezclado con Super Mario Rabbids. Y nada, vamos adentro del juego y os explico por qué. Esta es la pantalla inicial. Como veis hay sitio para cuatro cofres. Antes había tres, han hecho una pequeña actualización. No he jugado mucho, pero sí que llevo un mesecillo abriendo el juego, cogiendo las recompensas de suministros y demás que te aportan. Como veis hay sitios para cofres. Al igual que en Clash Royale aquí también se abren cofres y te van dando cartas. Esta en la pantalla de batallas, si veis podemos darle a batalla. Hay varios mundos que a medida que vas consiguiendo estrellas, igual que en Clash Royale son copas, aquí también vas consiguiendo puntuación. En este botoncito, normalmente aquí en Recompensas Diarias hay como un mes ahí puesto y te van diciendo que te toca cada día. En este caso, hoy coincide que voy a grabar el juego y se ha quedado bugueado, no sale. Sale también un ranking de los mejores jugadores que se ha reiniciado la temporada también y van por 1824 copas el que más. Vale. Y nada, en esta pantalla nada más. En el siguiente botoncito te pone un poco las noticias, la actualización en este caso, las diferentes cosas que hay para el juego, para Supersenso. En el caso de que tuvieses algún mensaje, pues aquí lo tienes y te ponen los vínculos a sus redes sociales. ¿Vale? Aquí tenemos misiones, que tengo que completar el puzzle, que no sé qué es. Mejorar o desbloquear una unidad, ganar una batalla, completar el puzzle, eso no sé realmente lo que es. Y aquí... Ah, vale. Los puzzles, aquí tenemos diferentes puzzles, ¿vale? Misiones, esto la verdad es que es la primera vez que lo veo, no me había fijado. Tutorial avanzado 1, aprende a usar las unidades con ataque a distancia y las de cuerpo a cuerpo, así como enfrentarte a ellas. Pues mira que bien. Vale, poquito a poco, a medida que vas jugando partidas, te van marcando como unas misiones. Igual que ahora hay en Clash Royale, hay varias misiones. Aquí tenemos las barajas, las cartas, como veis que tenemos. Y esto es como para practicar, como hay en Clash Royale. Vale, al revés, a diferencia de Clash Royale, mejor dicho, puedes escoger 6 cartas. Funciona también con el Isir, puedes escoger 6 cartas en vez de 8. Y siempre, obligatoriamente, tienes que escoger una de estas, que se llaman Censos. Vale, tenemos aquí las diferentes y toda la lista de cartas que hay. Vale, hay cartas épicas, inusuales, y esto creo que es inusual, sí, nivel inusual, doradito, es la épica y la marroncita es la común. Vale, creo que aparte de los Censos, que son estas verdecitas, no hay ninguno más. Vale, creo, creo, hasta donde he llegado. Como veis, hay un mogollón de cartas aquí que todavía no he desbloqueado, pero bueno, poquito a poco. Aquí vemos los diferentes mundos, lo que vienen siendo las arenas de Clash Royale. Vale, con las unidades que tenemos. Hay que, a medida que vas utilizando una carta, pues vas aumentando esto y vas consiguiendo como coronas. Vale, vas consiguiendo recompensas por utilizar esas cartas. Esta es la grado 1 prólogo, templos gemelos, risco del torrente, fuera, y orillas arenosas, son las que he desbloqueado hasta ahora. Tenemos aquí en desfiladero glaciar, celestial, abandonada, vale, y volcán jurásico, y feudo felino. Como veis, en las diferentes arenas o los diferentes planetas, los llamaremos así aquí, se desbloquean ciertas cartas. Luego, a nivel, igual que tenéis en Clash Royale, aquí hay la tienda, que podríamos comprar más cartas o lo que quisiésemos. Y cofrecitos, litollaves, en vez de las gemas, aquí se llaman litollaves, y las bitmonedas, el orito de siempre. Así que, voy a gastarme con vosotros. Vamos a mejorar la baraja esta que ya tengo hecha. No, por ahora no os voy a dar clases de cuál es la mejor baraja, ni nada por el estilo, porque realmente no he jugado lo suficiente, ni controlo lo suficiente el juego. Subimos ahí de nivel, pues tomemos ya esto, vale, vamos a seguir mejorando, todo esto al máximo. Entiendo, a ver, ahora siendo nivel 2, como era, y todas las cartas nivel 1, no me ha costado excesivamente, por así decirlo, ganar. Sí que he perdido alguna batallita, pero bueno, con las cartas a este nivel sí que debería llevarme más sencillamente la partida. No os voy a engañar, a medida que vaya subiendo, pues sí que debería serme algo más sencillo. Al final estamos mejorando bastante las cartas. Me estoy gastando todo el orete que tengo, pero bueno, a nivel 6, esta no la puedo mejorar, esta sí. Vale, subimos otra vez de nivel, ya pasamos a nivel 5. Tomamos esto y vamos a mejorar esta última cartita. Podría mejorar alguna más, ¿eh? Porque tengo ahí de sobra, por ejemplo, este censo, que tengo 96. Yo creo que podría mejorarlo incluso más que el que tengo puesto en la baraja. Pero bueno, no me quiero enrollar más en este vídeo, poquito a poco, igual si me animo os traigo más vídeos de esto. Vamos a darle una batallita para que veáis cómo es. Voy a hacer un pequeño cortecito porque suele tardar en encontrar a rival, así que nada, ahora volvemos. Pues nada, ya estamos llegando a templos gemelos 1, o el primero, o no sé cómo decirlo. Y pasemos a la primera batallita, chavales. Vamos a ver qué hacemos. Normalmente voy muy precavido. Anda, este censo nunca lo he utilizado. Pero bueno, Milugames contra Flash Rwether. Es mi turno, nivel 5 contra nivel 3. Es un poco abuso, pero bueno, voy a ir con calmita. Voy a poner aquí al bombardero. Yo creo que aquí. Sí, perfecto. Ponemos un bombardero y voy a terminar mi turno. Arriba podemos terminar antes el turno. Vale, le dejamos el turno al rival. Al igual que pasa en el Mario Rabbids, si no mueves una tropa o no haces una acción con una tropa, pues no pasa nada. Vale. Voy a utilizar el bombardero. Aquí le doy a las 3 unidades, se supone. Así que vamos a darle. Perfecto. Voy a sacar el bombardero. Le vuelvo a dar a estos y ya mato a 2. Del tirón. De él. Vale. Y mato a esto. Tengo que deciros una cosa. Las barritas aquí que veis con los rayitos. Si haces los 3 bloques de 3. Vale. En la base esta del rival que acaba de atacar, se elimina del tirón. Es decir, si en un ataque lo haces lo suficientemente bien como para darle y conseguir los rayos suficientes que los rayos te los dan a medida que vas haciendo, matando a los enemigos, pues es brutal. Vale. Vamos a ver. Si yo mato a este, lo mato del tirón. Vale. ¿Y este no mata del tirón? No, no lo mata del tirón. Pero lo dejo a 2 puntos. Vale. Vamos a matar a este. Igual lo podría haber matado con otra unidad. Pero bueno. Me ha surgido así. Vamos a sacar a un soldado. Le matamos. Y vamos a sacar un helicóptero. Yo creo que voy a tratar de matar a... En el siguiente turno mataré a este. Como veis, no he logrado el bloque de 3. Es decir, ahora no atacaré la base del enemigo. Vamos a subir ahí un poquito el volumen del juego. Pero sin quedarnos solos, ¿eh? Entonces. Vale. Me ha matado... Ah, no. El bombardero me lo ha desplazado. Si yo disparo a este, le mato. Pero espera. ¿A este cuánto le queda? Le queda 69. Si yo cojo esto, le mato con el soldadito. Voy a sacar otro soldadito. Si me pongo aquí, me llevo 3 del Isir a mayores. Por cada muerte van dejando el Isir. Dependiendo del rango, por así llamarlo. De... De... De la tropa. Va dejando más rango o menos. Esto lo mato. Del tirón. Esto no alcanzo. Voy a matarlo desde aquí. Como veis, ahora he conseguido 2 bloques. Voy a sacarme este. Me lo saco aquí. Me cojo otro del Isir extra. Y... Siguiente turno. Se lo damos al tribal. Del tirón. No veis. Ahora le echo el doble de daño. Por haber conseguido 2 bloques. De... De 3 rayitos. Por así decirlo. Por así llamarlo. ¿Vale? Me ha hecho daño. Porque solo ha conseguido completar 2 bloques. De 3 rayitos. Y ahora nada. Vamos del tirón. A matar a este. Por ejemplo. Vamos a atacar a esto. Y ya. Matando la base. Puedo no atacar las tropas. Y puedo atacar directamente la base. Con mis tropas. Entonces ahí ya ganaría. Como veis. He conseguido 9 monedas por la victoria. Y 18 estrellitas. Además he conseguido un cofre de batalla. Lo que os decía. Al final. Eh... Desbloqueamos también cofres. Al igual que en Clash Royale. A mi este tipo de juegos. Ya sabéis. Desde que hice toda la serie. En el Mario Rabbids Kingdom Battle. Eh... Que me encantan. La verdad es que... Es... Es... Entonces a mi esto me gusta mucho. Pararme a pensar. Es cierto que aquí tienes cronómetro. Aquí nunca me ha pasado el turno. En este... En este... Vídeo. Pero bueno. Si que alguna vez. Eh... Me ha pasado de que... Me... Se me terminaba el turno. Tienes un cronómetro arriba. Donde pone terminar turno. Tienes el cronómetro. Para ver si... Terminas o no terminas. A tiempo. El ataque. Y nada. Espero que el vídeo os haya gustado. Que os haya gustado. Este magnífico juego. Porque... Aunque tiene que desarrollar un poco. No sé si más adelante. Consiguiendo aquí. Las misiones. Desbloqueamos una parte que sea... Como de clan. Que eso es lo que también me gusta. De clan royale. Que puedes interactuar con otras personas. Jugar con otros amigos. Con otra gente que tenga el juego. La verdad es que me parece que está muy chulo. Y... Nada. Eso. Espero que os haya gustado. Si es así podéis darle un buen like. Dejarme un comentario. Si sabéis algo que no haya explicado. O que me quede algo en el tintero. Y nada. Llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!